El aire de primavera Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Cuando tú no llores Cuando tú no llores Y siempre 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 cuando tú no me abandones Y siempre cuando tú no llores 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 Y siempre cuando tú no llores